En la localidad granadina de Ijar, un hombre ha sido detenido por quebrantar una orden de alejamiento que pesaba sobre él después de ser denunciado por sus vecinos, ya que practicaba exhibicionismo. Y los vecinos, por tanto, Juan de Ijar, estaban ya desesperados y por eso habían denunciado en varias ocasiones a este vecino de 64 años por exhibicionismo. Al padecer todo comenzó el mes de agosto del año pasado, cuando este hombre comenzó a mostrarle sus genitales a los hijos de las vecinas y a decirles que se acercaran a él mientras él se masturbaba. Por este motivo, este hombre tiene una orden de alejamiento con respecto a estas niñas, orden de alejamiento que además no estaba cumpliendo porque seguía viviendo en el mismo lugar. Por todos estos hechos, la policía ha detenido esta misma mañana a este hombre y mi compañera Mercedes Núñez ha querido saber cuál es la opinión de estos vecinos y por eso se ha desplazado hasta Ijar y está desde allí en directo. Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes, Laura. Tú casi lo has vivido esta mañana, así que cuéntanos cómo ha sido la detención de este hombre y en qué situación se encuentra ahora mismo. Este hombre continúa detenido y la detención, como tú me preguntas, se ha producido en los mismos juzgados cuando este hombre ha acudido a firmar ya que tenía que ir a firmar los días 1 y 15 de cada mes debido a esa orden de alejamiento que tienen de las menores de esta zona, de este barrio. Pero si te parece, sabemos que va a pasar, así nos lo ha confirmado la Guardia Civil, va a pasar a disposición judicial en las próximas horas, pero vamos a conocer más de cerca, más a fondo, el problema que denuncian estos vecinos. Por eso esta tarde ellos están aquí con nosotros. Dori, buenas tardes. Buenas tardes. Me habéis comentado que este vecino lleva aquí viviendo prácticamente toda la vida, que lo conocéis, tanto a él como a su familia, pero ¿cuándo empiezan realmente los problemas y qué hace, según ustedes, para molestaros? Pues siempre, de siempre. Se ha dedicado a pinchar los coches, a romper las cartas de la luz y del agua y un montón de cosas, denuncias falsas, para... Que es un vívido, es un típico vívido, que quiere vivir del cuento. Y ya esto, que ha pasado en la calle y esto ya se ha formado. Incluso según nos contáis, lo habéis denunciado en muchas ocasiones por amenazas, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo son esas amenazas? ¿Qué os dice directamente? Pues amenazas, falsas, como que dirigiéndose a uno con un cuchillo y un palo que lo íbamos a matar. Y desde las 12 del día hasta las 6 de la madrugada, con ruidos, bebiendo la música alta y... Pero estos vecinos también nos han contado que el último episodio desagradable, lo habéis denunciado, lo habéis vivido hace una semana. ¿Qué ha pasado exactamente? Pues pasó una chiquilla joven y entonces pues él estaba con el pantalón bajado y con sus partes fuera y entonces estaba diciéndole a la niña que fuera, que se la cogiera, que ya le venía, que... Y metiéndose con la niña. Y no solo la familia, las niñas de este barrio también están preocupadas, ¿no? Claro, todas las crías y las madres y todo, porque no sabemos a quién le puede tocar ni con quién se puede meter, porque le da igual. Jóvenes, con más jóvenes mejor y la verdad estamos muy preocupados. De hecho, no queréis que las niñas salgan solas a la calle. Yo, que llevo aquí varias horas con vosotros, me decís que teníais miedo y, de hecho, las niñas han estado en todo momento acompañadas, aun estando este hombre detenido, de ustedes, ¿no? Sí, siempre, siempre, porque no se fía uno, porque no sabes si va a estar... Siempre está detrás de la ventana, siempre acechando y no te puedes fiar de que las niñas salgan solas para nada. Vamos a seguir preguntando por qué hay aquí más vecinos de esta calle, porque hasta el día de hoy que este vecino ha sido detenido, ¿qué medidas legales había contra él? Por las medidas, tenía una orden de alejamiento, la que no puede cumplir, porque es la misma calle donde están las chicas, es imposible que las pueda cumplir. Estábamos hablando anteriormente, Laura, Juan, que este vecino es conocido por todos los vecinos, porque lleva aquí muchos años, pero yo no sé si habéis tenido la posibilidad de hablar con su familia. ¿Y qué os dice? Pues ella siempre dice que ella no puede hacer nada y que ella no sabe nada y que ella, pues... Cuando decimos ella, es su mujer, ¿verdad? Sí, que ella no puede hablar y que ella no puede decir nada, que ella no tiene culpa y que ella no es culpable y que ella no puede hacer nada, que tiene miedo y que no. Muy buenas tardes. El miedo de eso de no dejar a las niñas. Sí. Que nunca lo habían detenido antes. Lo han detenido exactamente. En agosto lo detuvieron dos días y a los dos días lo echaron fuera. Y va vuelto a lo mismo, una y otra vez, a meterse con las niñas, a pinchar ruedas, destrozar coches y a todo. De agosto para acá ha hecho ya de todo. Y ese es el miedo que tenemos, porque la verdad, ahora está detenido, pero no sabemos si mañana o pasado estará aquí otra vez. A nosotros nos gustaría, la verdad, que lo echaran de aquí, del pueblo, si es posible, que se lo llevaran donde fuera. Porque aquí no lo queremos. Pues, Mercedes, agradecer a esos vecinos, que yo no sé si les tranquiliza la verdad, porque como ellos dicen, creen que es cuestión de horas, que queda otra vez en libertad. Sé que ha tenido algunos problemas y lo que ha hecho, dicen, ha sido autolesionarse y decir que se lo ha hecho el vecino. Y ha conseguido incluso que inculpen al vecino, según tengo entendido. O sea, que es un hombre que parece ser, conoce algunas triquiñuelas que le han ido bien hasta ahora. Esperemos que con esta detención y esta llamada atención pública, esta población pueda vivir más tranquila y lleguen a algún tipo de acuerdo que les permita hacer una vida normal. Gracias a los vecinos por atendernos y a ti, Mercedes, por esta información. Pero yo le quería preguntar a Juan Antonio, un señor que muestra los genitales, que se exhibe y que, de alguna manera, atenta contra la moral y las buenas costumbres de la gente normal de una localidad, ¿qué se le puede imputar o qué pueden hacer ellos que están un poquito...? Claro. Efectivamente, yo quiero ir por donde me llevas tú, es el consejo. Es que aquí está pasando una cosa. Este individuo que ha sido detenido seis veces está burlando la ley de alguna manera, de alguna manera muy concreta ahora. Pero sí antes, con esas seis veces, estos vecinos que aún están a tiempo de hacerlo, cogen un abogado y unifican todas esas denuncias que están hablando, hasta seis denuncias graves, como son las amenazas de muerte y ahora veremos qué más. Esas autolesiones que tú antes mencionabas son muy importantes tenerlas en cuenta porque los forenses la pueden detectar y esa autolesión supone una denuncia falsa y supone otra condena. Pero ahora mismo de lo que va a ser imputado, sin duda, es de lo que el Código Penal recoge como actos de exhibición obscena ante menores de edad y las condenas pueden llegar hasta dos años y multa. Asimismo, quebrantar la condena porque en la medida cautelar se entiende también que al ser quebrantada lesiona uno de los artículos del Código Penal y por lo tanto puede ser castigada también con penas de uno o dos años. De modo que, mi consejo, todas las denuncias, reunidas en uno solo y adelante. Hay una cosa que decían las vecinas que a mí me ha llamado la atención y tienen toda la razón. El juez, la persona que ha tomado nota del caso, establece como medida cautelar una orden de alejamiento. ¿Cómo se puede cumplir una orden de alejamiento cuando el domicilio de la persona está a menos distancia de lo que el juez ha establecido que debe mantener respecto de las personas que están siendo molestadas? ¿Qué va a hacer ese hombre? ¿Le pueden desterrar? ¿Le pueden obligar a cambiar de barrio? Es una medida complicada la del destierro, pero sí que es verdad que mientras dure esa orden de alejamiento, que yo al menos, me corregí si me equivoco, no sé por el tiempo que está decretada, todo ese tiempo lo pueden obligar a vivir en casa de un familiar cuyo domicilio diste la distancia durante el tiempo que ha dictado el juez. Lo del destierro es otra cuestión más complicada. Bueno, dijéramos apartarlo del lugar, desterrarlo es mucho más complicado. Es que lo que no puede ser es, como pasa con los malos tratos, las órdenes de alejamiento y todas las medidas cautelares necesitan un seguimiento por parte de la autoridad. Estamos de acuerdo que son tantas que sería muy complicado, pero ahí debía de pasarse la autoridad de la zona, sea guardia civil, sea policía local, y concretamente revisar que este hombre no puede acercarse. Pero es que no puede acercarse ni siquiera ocasionalmente, mucho menos residir a espaldas, por lo visto, de una casa con otra, con las chicas menores a las que él ha agredido, porque ha agredido al hacer esa exhibición.